Ha sabutido otras, otras, las del, las del, las del, ¿cómo se dice? ¿Kuman? ¿Qué es la vaina? Kumish Khan Está impactado Aparte el veneno en las otras Ya, ya las flechas, ya, me falta es el veneno El veneno en el otro campamento Sí No, 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 no ¿apan ahorita? Sirlintén Para que Ya, ya Un salito Los Bueno, aquí estamos de regreso con Marcelo Espina Bonilla Hacemos una entrevista, él me va a contar de lo que está haciendo él con la tecnología de los paraderos de las bicicletas estas Me va a contar el modo de pago, cuáles son eléctricas, cuáles no son eléctricas Cuánto se demoró, cómo es la forma de pago También me va a contar lo de la historia de su casco Y no sé, ya me dirá qué película se ha visto y qué actividades ha hecho Entonces, ¿cómo esta señora te ha hecho? ¿Qué más Andresín? ¿Cómo está señor? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Cómo le ha ido? Muy bien señor, qué me cuenta, qué está haciendo y qué va a hacer Feliz porque hace rato no nos veíamos Andresín y así va a falta Sí señor Así va a falta Andresín Poderoso, se lo hace vos Bueno Andresín, entonces son las 2 y media pm en Bogotá, Colombia Yo casi vi en Bogotá, Colombia porque uno no sabe Uno no sabe qué sucede después Ya puede ser Estados Unidos Es una cosa que dicen Si uno no sabe que en el futuro estemos hablando Yo estoy viendo ese en Orlando Bueno El hecho es que usted iba a hablar entonces de lo de las bicicletas Listo Andresín Entonces, bueno Primero la historia A ver Este casco, ¿qué es? Yo lo compré hace años Unos... ¿qué digo yo? Unos 3, 4 años, 5 años Lo pedí en Mercado Libre Me costó como... ¿cuánto fue eso? Como ciento algo Este es un casco de béisbol O béisbol Béisbol, básquet Voleibol Que es el deporte estadounidense Voleibol no creo Béisbol Béisbol y básquet No, béisbol y voleibol No, voleibol no puede, no usa casco Béisbol Y entonces Yo lo hice Antes de que mi hermana Yo no me acuerdo exactamente Exactamente no me acuerdo Si mi hermana ya conocía A su esposo gringo En esa parte no me acordaba Pero... A Denise A Denise Creo que no Creo que yo lo que estaba buscando Era un casco que me protegiera Que fuera el estilo sombrero Del Chavo del Ocho Porque mi leyenda es el Chavo del Ocho En muchas cosas Y entonces Yo quería que personalificara El Chavo del Ocho Entonces tiene la forma Del casco del Chavo del Ocho Entonces yo dije Yo buscando dije Pues esto es lo más parecido El Chavo del Ocho Me lo trajeron a domicilio Y entonces Yo quería Por dos cosas Atacar por dos cosas Que tuviera mi bicicleta Que me protegiera Y entonces Y entonces Entonces Por atacar dos pasos Que tuviera mi bicicleta En un futuro Yo proyectándome a futuro Yo dije O bicicleta Comprarme La de carreras Que Yo no entendí Desde mucho tiempo Que me estiró La de carreras Que es liviana Y las llantas delgaditas Porque Mi tía Mara Lucía La hermana de mi mamá Me prestaba esa bicicleta Y a mí me encantó La velocidad Y decía Esto parece un automóvil Como mi nariz Como la pueden ver Es aerodinámica Como águila Esa aerodinámica Entonces Tenía química Tenía una cuestión De química Que me encantaba Entonces yo Entonces Ahí yo aprendí Pero qué pasaba Con la La universal Bicicleta de carreras Que el palo Del centro Donde estaba El asiento Yo iba a parar Y me tocaba En un andén Porque me quedaba grande Me pegaba Entonces 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 yo Después fui Con todo respeto Andrés Que Andrés Sé que no le gusta eso Perdóneme Andrés Yo fui con mi mamá Y con la portera Rosita Rojas De la portería Fuimos Y íbamos Al mente de julio A rezar Cada uno a sus rezos Y fuimos varias veces Por hacer Creo que fue una novela ¿Te fueron en bicicleta? No Y hacíamos la novena Divino de Jesús Que fueron como nueve días Creo que eran Un sábado Un domingo nueve Hicimos completo Entonces Yo no niño En esa yo Mi rezo Es una de sus oraciones Que yo quería tener Una bicicleta Propia mía Que no tenía Que fuera Barata Hice su oración Y al pocos años Se manifestó En mi centro En Bogotá, Colombia Se me manifestó La iglesia La bicicleta Todoterreno Color azul Con letras rojas Como a 180 Una cosa No cara Sí, ahorita Hace como que Dos, tres años Costaba una Todoterreno 160 170 Así que fue la que yo compré Quedo de los dos Con Juan Esteban Mi primo Pero ya finalmente Juan Esteban Ya pues La tiene en su casa Una vez me la Se la llevo Y pues Yo dije No, pues ya Que se la quede Él Y listo Claro Sí Entonces Entonces ¿Qué pasó? Entonces Se hubo el milagro De la bicicleta Y yo la tuve por unos años Pero no me sentía Como Me sentía Pesada Me sentía lento No tenía química Con esa bicicleta Porque las llantas Son de las más anchas Porque se necesitan anchas Para saltar Para tirarse En los andenes Y que sea fuerte Entonces se necesitan Unas llantas Gruesas Y lentas Y pesadas No me gustó La dejaba mucho guardada En el apartamento Y la dejé muy guardada Mucho tiempo Y se pinchaba A sol Y todo Eso pasa mucho Niño Cuando usted deja Usar las cosas Por ejemplo Mi hermano se compró La BMX La La que tiene Mariana Pajón Sí Que tuvo un millón Seiscientos Un millón Setecientos No la vuelvo No la vuelvo Yo no sé Por qué no la usa Y pues está desinflada Yo de él La usaría Es más Si fuera por mí Le diría Te la compro Pero no me la vendería ¿Y por qué no la usa? No porque es de mi hermano Señor Es de mi brother Yo tengo pensada Alejandro no la vuelto De acá No la vuelto Yo lo que sí Vi en niño Ahora sigue contando La historia Ahora de las bicicletas De Unicentro Vi en Santana Unas bicicletas Que están costando 900 mil pesos Y es la que yo quiero Están bacanas Esa es la que yo quiero Y me quiero comprar ¿Y de qué género es? ¿Cómo así? O sea Todo terreno Es todo terreno Es todo terreno ¿Le gusta? Sí, me gusta Esas son las que me gustan A mí las todo terreno Porque las de Cruz Monarch Ya no El tamaño ya Pues quedaría Le voy a aplicar Son muy chiquitas para mí Sí Las de BMX Monarch O sea Las de Cruz Son muy chiquitas para mí Me quedan muy chiquitas Le voy a aplicar No sé por qué Andrés Necesita esas Porque como él es Su elemento de fuego sagitario Necesita revoluciones Quemar toda su energía Le toca hacer eso No es lo mismo Un sagitario con Capricorn A mí me toca La velocidad hidrodinámica Porque yo soy lento Necesito un empuje extra No se insulte Como así que usted es lento Sí No, sí Yo estuve en Santana ayer Sí ¿Sí fue ayer o ayer? No El viernes Estuve averiguando Sí Costaban 1.600.000 Ahora están en 900 Es la que yo quiero Pero antes de eso ¿Y lo vas a comprar? Sí, pero antes de eso Lo que voy a comprar Es una cámara filmadora Para poder filmar Por ejemplo los eventos Donde yo vi que ahorita En marzo 11 Es el sofá Para jugadores Sí Luego ahorita en junio Es el comic-con Y ahora en octubre Es otra vez el sofá Entonces me voy a comprar Una camarita Lo veo más delgado Está hecho trabajo En condición de eso Sí Lo veo más delgado Si no noto algo Pero más que todo Es caminar Digamos que usted Por ejemplo Yo veo acá en la 140 Digamos que usted Le dé por caminar Se camina hasta el unicentro Hasta la hacienda Se camina hasta la 70 ¿Y usted va así? Sí ¿Puedo se le rega el tinto? ¿Se bajó caminando? Sí, yo bajé caminando Y cerrando el pico Le bajé la Coca-Cola Pucha, qué bueno Le bajé la Coca-Cola Estoy tomando poco tinto Le bajé la Coca-Cola Perfecto Le bajé a picar Porque yo a veces salía Ay, comámonos una hamburguesa Ya lo frenó Lo cortó Pues sí Ya no ha de eso O sea, toca bajarle un más Todavía toca hacer más Sí, sí Ahorita yo pensé En vez de decir a la mamá Yo pensaba que ahorita Sabía que era la mamá Pero pensé que era la alquería La de alquería Andrés, cuéntale más al público ¿Qué más hizo? ¿Dónde y cuándo? Sí, lo veo Ah, pues alzar a mi papá Ok, en tiempo récord Al ser el ejercicio Que es alzar también a mi papá ¿En cuánto tiempo? Eso fue como un mes, creo Un mes y pico Y todavía me falta un poco más Necesito un trismo ¿Qué veras? ¿Cuál es más fácil? Porque ustedes saben que Después de los 20, 23 años Tanto a los hombres Como a las mujeres La parte de aquí Sí Cobra peaje Claro Que son los flotadores de aquí Claro Que eso uno tiene que quemar Y eso lo quema usted caminando Bueno, el hecho es que vamos hasta ahora Camino del tema Si yo quería comprar esa cámara Que después de comprarme la cámara De pronto me compro la bicicleta Sí Pero Lo que íbamos a preguntar Es lo del sistema de pago Estas bicicletas Bueno Que yo no lo usaría Ah, pero ¿Dónde sí? Sí Pero explíquenos ¿Cómo es lo del sistema de pago? Los paradigmas Yo le estoy que le pregunto Porque usted no lo... Pero déjeme decirlo del casco Ah Bueno, entonces el casco Era... Entonces también era la segunda opción Que ella tenía una moto Hace punto Entonces yo digo Si llego a... Ah, ya me acordé Y yo la investigué La Royal Enfield Que íbamos a comprar Con todo el cómodo Exacto La Royal Enfield y todo Y era para mi sueño En unos años Y la bicicleta La del igual Muy cara La que yo quería De carreras Hasta De 500 para arriba Yo nunca tendré esa plata Y estar calcita De pronto sí Sí la puede tener Claro Si usted se la... Sí Y la mota Royal Enfield También Era mi sueño Pero mi hermana y mamía Usted no va a tener Por su vida Usted no va a hacer eso Por su vida Usted se me cortó ese sueño Yo moto no va a tener Esta vida por su vida Eso no lo voy a hacer Y la de carreras Es grande Sigue grande Unos modelos Sí son con la varilla Esa del centro Le han bajado Pero no se me dio No se me dio Y entonces Este casco Lo saqué hace poquito Hace un mes Que apareció El año pasado En el 2022 Creo que en diciembre Usted lo encontró Se lo encontró Sí no Apareció la aplicación Ten Bici Que es de Brasil No Usted dijo lo siguiente Usted mire Este casco Lo tiene hace años Pero tiene que explicar Que ahora entendieron Otra cosa Usted este casco Lo tiene hace años Y hasta ahora Lo va a empezar a usar Por lo de la aplicación De Ten Bici Exacto Entonces Yo estaba guardado Y yo dije Pues se me dio Yo no sé Suerte Entonces Los saqué hace un mes Y Descubrí Esa 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 A ver Esa aplicación De la bicicleta No sé por qué Yo supe eso No supe Creo que Yo iba caminando Pero ¿Sabes qué le falta A ese casco? Algo de seguridad Le falta una correa Sí Porque eso no es Como tarde de bicicleta Señor Le va a tocar Averiguar más Averiguar Bueno Entonces Yo iba caminando A una cuadra Y veo Ese par Y yo dije ¿Qué es esto? Yo primero vi los huecos Y dice Pero como siempre Bogotá va a hacer algo Y lo deja Yo pensé eso Es un robo Alguna cosa que van a hacer ¿Cuál hueco? Todos los huecos Unas varillas Ahí Ahí a una cuadra Y dije Esto es raro Como yo camino por ahí Yo volví a pasar ahí Cuando vives Porque Un reguero de bicicletas Ahí en la 65 Con carrera octava Ah Y mire que también Están las cosas Que son como pequeños Mini talleres Mini talleres Con herramientas Para las bicicletas Pero ya Ya se las han tirado Ya se las roban Se roban las herramientas Son como unos torrecitos Se roban las herramientas Eso está pasando En Bogotá Colombia Una belleza Para los mismos Que sepan de eso Se bajan la bicicleta ¿Cómo se le regla el tinto? Sí Y arreglan su bicicleta Y sí me contó Porque es algo nuevo Ah pero niño Recuerden que usted Estaba contando Se nos estaba yendo El tema Espere Pero Lo de Tenbici Lo de Tenbici Y para decir Que ahí en la 65 Con carrera octava Ya están poniendo Un hombre y una mujer Los he visto No sé si siempre No sé si siempre Pero para explicarle A la gente Cómo manejar la aplicación Y todo Ya están contratando Personas De Tenbici En las estaciones De Tenbici Eso es una realidad Entonces claro Yo después veo Yo aprendí Conocer la aplicación Porque después veo Lleno de bicicletas Y me puse a investigar Y a leer Y todo lo que decía La estación Colores naranjas Rosados Y otros colores Esto ¿Qué es esto? Yo queda claro Entonces me puse a investigar Bajé la aplicación De Tenbici El sistema ¿Y cómo se paga? ¿Cómo se paga con el sistema? Bueno Entonces Tenbici Venga les muestro El logotipo El logotipo Vamos a ver Si se puede ver Porque dependiendo De lo brillante Maestro de maestro Andresina Andresina es un maestro Otra cosa Yo no las usaría Porque pues Yo camino Y Y no sé Prefiero hacer más No mire Yo sé por qué le afecta Andresina Él lo dice subconscientemente Y no entiende Una cosa que le afecta Es Que aquí en su punto Hasta la 127 No le queda fácil No tiene estación De esas bicicletas Entonces claro que le afecta Yo creo que es eso Si Andres tuviera En una cuadra No No porque yo podría caminar Lo que no me gusta Es pagarlo por Por esas vainas de virtual Por esas vainas de virtual No me gusta tampoco Yo prefiero caminar Claro Andresina ¿Cuál es? Pero se va al inverso Esto Andresina Se va al inverso Iglesia Ten bici Es espectacular Ahí hay inteligencia artificial Y con la estación conectados Con las bicicletas Es una vaina Que no se la pierdan Hay en México En Brasil Y en Colombia Yo si no lo usaría Por esas aplicaciones Pues yo camino A mi me gusta caminar Y me ahorro Me ahorro ese dinero Mire y hablando de eso Yo quiero meter una cosa ¿Qué está pasando? A ver Yo Ahoritica que venía Ciclovía Y yo Es mi primer día hoy Que estreno Mi bicicleta eléctrica Y yo mirando en el Google Como Uber En el mapa es elegantísimo Uno va moviendo el dedito Y va moviéndose En el mapa Es de no creer Entonces yo dije Vamos a caminar Para prepararme A la llegada Entonces Vi que La estación Por la séptima Va hasta la 127 Que es donde está Unicentro Pero unicentro es más abajo Unicentro es bien abajo Pero es cerquitica Para mi caminando No se demora nada Para mi no es nada Pero que pasa Yo vi que hasta la 127 Y donde Andrés Está vacío Por todos lados No hay Entonces Que pienso yo Si Según mi historia Me vine caminando Dejé la bicicleta En la 127 Solo el cicloruto Por la 19 Exacto Ah bueno Ya les explico eso En la 127 Me vine caminando Por la séptima Y Entonces Hasta donde Andrés 140 Y vi 4 parques Que le quería decir Andrés Usted como juez De la noche 4 parques Del asiento El éxito Del asiento 134 Como hasta La 130 Y algo 130 y pico Hay 4 huecos De parques Con máquinas Con máquinas Y en las 4 Y en las 4 Vi una No tan Mala Pero yo que digo Según mi teoría Es el mismo pueblo Que instala eso Noté Yo percibí que está Bravo Con los ricos De ese sector Está bravo Estaba porque Es un parque Con eso no opino Es que Andrés Un parque Unos parques Elegantinos Y con unas máquinas Como puestas Así con rabia Con que no lo noté Ahí Dos cositas Ahí Lo que estamos En mi chapinero En el parque De Lourdes Y yo Un camino En la localidad De Chapinero Que va de la calle 33 hasta la 100 Yo no puedo creer Que una cosa popular De clase media Baja Y baja Es de no creer Que están los gamines Que está lo más bajo De la humanidad Lo que yo Le digo a Andrés Como juez En el parque Lourdes Una vaina Un gimnasio Con las mejores máquinas Y con las mejores instalaciones De no creer Usted no me creería eso Yo no lo he visto Andrés Usted tiene que ir Claro que yo a veces Voy acá arriba al parque Y hago bicicleta Y otras cosas Pero no Ya con el gimnasio Que tengo aquí Prácticamente Entonces yo Césimo O cero pésimo Diez Perfecto Yo califico La aplicación Tenbici Yo le pongo Un Yo le digo Un ocho Un nueve No le pongo Diez porque Debería ser gratis Debería ser No No que va a ser gratis No Bueno entonces vamos a hablar Sobre la aplicación Tenbici Si Que usted la califica Como Bueno entonces La Tenbici Cero o uno Pésimo Digamos Y diez Perfecto Yo le pongo un ocho O nueve No le pongo Diez porque Debería ser gratis Pero es una cosa Inteligencia artificial Una cosa ordenada Clara Muy buena Muy buena Tenbici Tiene dos formas De escoger el plan Uno Diario Mesh Al año Creo que son tres formas Se puede pagar con tarjeta Crédito Y débito Y el otro botón es Bicicletas especiales Creo que es con un cajón O para personas que tienen Alguna parálisis Creo que es así Parálisis O para llevar al hijo En un cajón Como en un cajón Algo así Yo no las he visto Pero eso Estamos en la vanguardia Como Estados Unidos De Norteamérica Que son los vanguardistas De la ética Y moral y la rectitud Entonces Es fácil El mapa de ubicación Es muy correcta Muy buena Está señalizada Por ejemplo Si el logotipo Es Como 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 una Como una carrera Con sus líneas Donde pasan los autos Quiere decir Que la estación Si dice 16 Es porque la ubicación De bicicleta Son 16 ubicaciones Si Si sale Como un trueno Quiere decir Ese trueno Abajo Como en la Como en la En la En la En la En la En la llanta De adelante De la bicicleta Si tiene un círculo Con un trueno Quiere decir Que es eléctrica Y en el timón En el centro Sale la pila Que dice Rayas Ah y otra cosa Se carga por solar Porque hay un panel solar Ah no sabía eso Tiene panel solar La La estación El lugar donde usted Tiene un panel solar Si A ver Estamos en la vanguardia A ver Y si la pila Está llena en verde Quiere decir Que es mejor sacarla Si está la mitad O más abajo No es bueno No sería bueno Y si está en cero No se puede sacar Se bloquea la bicicleta Inteligencia artificial Eso ahí Hay inteligencia artificial Entonces Eh Que recomienda La aplicación Que Antes de Desbloquearla Revise las llantas Que no estén pinchadas Y que todo esté Bueno Que no esté pinchada O que no tenga Que no esté bajo de aire Aire A mi me pasó hoy Es mi segunda montada Hace un mes En mi cumpleaños El 8 de mayo Pero usted había dicho que no Que no era su segunda montada Sí Hoy es mi segunda montada Pero hoy fue con Con eléctrica Hoy fue con eléctrica Mi primera montada Signo Acuario Estamos en Signo Acuario De Zeus Tan chistoso Le metió a usted El mes pasado Fue mi cumpleaños Del 8 de enero Bicicleta normal Eh Y yo ahí me pasó Desbloqueé la bicicleta La fui a montar Reviso Y estaba la llanta delantera Pinchada Estaba desinflada Estaba desinflada Pinchada no desinflada Bueno sin aire caso Sí Como se diga entonces Entonces Yo lo que hice fue Yo entendí Se me han dicho Que tenía 5 o 10 minutos Como 5 minutos Para montarla otra vez Y desbloquear otra La reacción es rápido Uno coge la bicicleta La pone así Apuntando el pico Como así abajo Y uno mira Y uno mira el enganche El robot ahí Uno mira Va metiendo la bicicleta Y que enganche Y entonces va a sonar un pito Tit, tit, tit Algo así Cuando suene ese pito Usted revisa que está bloqueada Y listo No hay problema Entonces yo reaccioné Y me monté Empecé a buscar en la estación Otra bicicleta Y tuve suerte Que había una bicicleta Llena la pila Eh Todo bien Eh Cogí y leí el QR Que está también En el timón adelante El cuadrito Me fue muy bien Solo el pito Tit, tit, tit Hay reacción a uno Eh Lo Solamente lo jalo Se desbloquea Y listo Entonces así es Más o menos cuánto ha pagado Sí Entonces miren Hay que Hay que descubrir De la 66 con séptima Hasta la 127 Me costó 6 mil pesos ¿Qué quiere decir eso? Pero en un taxi No ¿Qué quiere decir eso? Que este Medio de transporte nuevo Es Más barato Que yo montarme En mi apartamento En la casa de Andrés Eh Eh Porque un Uber Cuesta como 15 mil No, pero Les haré más barato En bus Pero póngale cuidado Sí Tienen razón Andrés Eso sí es verdad Pero En un Uber Cuesta 15 En un taxi también 15 Eh Sale el doble En esta monta de bicicleta Sale mucho Vale la pena A mí se me hace que vale la pena Porque cuesta 100 mil pesos Pero eso sería esporádicamente Usted no puede hacer eso todos los días Exacto Exacto No Es como por emergencias Usted no puede hacer eso todos los días No Pero claro que sí Póngale cuidado ¿Por qué? 127 Yo parqué la estación de la bicicleta Porque la 127 A la 141 Estaba vacío No hay nada Pero ¿Qué pasa? Es muy buena ayuda Buenísima Porque Andrésín De la 60 ¿De dónde yo vivo? A la 127 Son 60 cuadras Creo Haga el cálculo Pero uno puede hacer Perfectamente ¿Sí? ¿Son 60 cuadras? ¿Con su bicicleta o caminar? Son 60 cuadras Pues más o menos Yo que soy chaparro Ni uno 65 A mí me sirve mucho Y soy lento Soy una energía baja Andrés sí puede Pero yo no Entonces ¿Qué pasa? Eh De la 127 Yo parqueo Se ven mis pesos Muy bien Y yo voy caminando 140 ¿Qué? 140 Son como 10 cuadras No está grave No se va tranquilo No son 13 14 cuadras Sí No está mal La idea es muy buena Muy buena Hasta que los ricos Del sector Colabonen Que es lo que estábamos hablando Eh Porque yo sé que en Chapinero La gente rica de Chapinero Digamos entre comillas Porque clase media Mucha En ese territorio de Lourdes Del parque de Lourdes Pues están dando el algamín Están dando el pobre Yo vi esto porque Yo he visto lo que ha cambiado Los gamines de Lourdes Con ropa nueva Comiendo O sea yo he visto Lo que ha pasado También metiendo bóxer Hay gente que está ayudando Y No un gamín Yo le iba a dar Le iba a dar la comida Sí Me la botó Y decía Ahí mi plata está el bóxer No pero Y entonces Yo he visto Y Enrique Peñalosa También limpió Yo vi Soy testigo En la alcaldía De Requeña Peñalosa Los cascos azules Yo los vi Yo pasé En los cascos azules Recogiendo los gamines Y se los llevaron A fincas Eso nunca ha pasado Creo que Muy pocas veces En la historia Se los llevaron a fincas Tienen cama Comida y todo Eso es una realidad Lo que dice Enrique Peñalosa Limpió Lourdes Muchísimo Pero que pasa Siguen apareciendo Los gamines Porque Eso dicen los economistas Los ministros de Hacienda Uno de clase media Puede bajar O de clase alta Pueden bajar Y yo lo he escuchado Un clase media Puede bajar a cero O abajo Eso lo puede pasar A cualquier persona Esas son las ideas De lo que piensa Marcelo Yo pienso otra cosa Totalmente distinta Pero esas son las ideas De Marcelo Claro Entonces Bueno Que les sigo explicando Entonces Eso de la bicicleta Si vale la pena Si la recomiendo Y además Que pasa Yo también investigando Para la avenida Don Andrés Ángel Yo me di cuenta Que donde yo Vivo en la 66 O antes No se hasta donde antes Pero de mis puntos De 66 Tiene yo creo que De las ciclorrutas Más largas Es una impresionante Bueno Por toda la carrera 11 Báñense 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 La carrera 11 Con 66 Ruta de 66 Como decía Joligot Se van por toda la carrera Hace el recto Deliciosa y sabroso Y como por la 119 O 120 No estoy muy No sé Es punto exacto Pero 120 119 Pues en todo caso Me dice Bajo la 19 Con 140 Empieza una ciclorruta Y esa ciclorruta Se desvía Por la 100 Sube, sube Por un oxo Y se coge Por la 11 Y va hasta un punto Específico Lo que está diciendo Gracias Y como en la 100 ¿Qué dijo Andrés? ¿En la 100 qué? Por la 100 Por la 100 No, más Usted coge Y después sigue Por la carrera Novena Y va más De la 140 Hermosa Bueno Es una ruta Que empieza Desde Yo Yo la arranco Porque es más Para allá O sea Empieza más Para allá O sea Empieza más Para el norte Pero casi siempre Al frente De la Panamericana Usted puede arrancar Toda esa parte De la 19 Hay una ciclorruta Que es toda la mitad De las dos calles Usted sigue derecho 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 Y puede coger Esa ruta Que le interrumpe Por las dos calles Que hay Por la 100 Pero usted puede subir Por la 11 con 100 Y puede hasta pasar Por el andino Con una ciclorruta Hasta el andino Y esa sigue Hasta Más o menos Hasta más o menos Por los lados De su casa Puede pasar Por el gran ahorrado Claro Es una locura Pero ¿Qué pasa? No pude hacer eso Porque sigue el hueco En esa belleza De ciclorruta Que es lo más hermoso Le gana A la auto Que está Lo más recachón Es que la carrera De la séptima Mire De los tres No tienen estación De Atenbici Yo no sé ¿Qué pasa? No sé qué pasa Lo que pasa es que Recuerde también Que pronto El metro tampoco Le va a tocar A la gente del norte Le va a tocar A la gente del sur occidente El metro Lo van a hacer Para la gente Para la parte popular Popular Sí O sea Porque la gente Popular es la mayoría Creo que la gente popular Es el 80% La gente rica Clase media y alta Son el 20% Pues yo no sé niño Ya estoy viendo ideas diferentes Sí Opiniones distintas Sí Vamos a editar unas partes también Vamos a preguntarle niño Al fin Va a comprarse su consola No Andrés Mi consola no Andrés Bien poderosa Y comprarse su consola No se ha tomado su Coca-Cola O me la tomo yo Miren la Coca-Cola A mí es bien poderosa Yo le serví a usted Esta Coca-Cola Señor Bueno también nos compramos El Mapamundi Que volvieron a vender En En Dollar City Aquí estamos Con la gorra de Goofy En la gorra de Goofy Entrevistando a personas Importantes Y especiales Aplausos Aplausos